Durante los años que tenemos administrando el frisco, se han tenido unos ingresos, estoy hablando 30 de septiembre de 2014 a la fecha, bueno, con fecha, los primeros días de diciembre tal vez, unos ingresos totales de 571 mil millones de pesos. Esos 571 mil millones de pesos que han ingresado por cuenta del frisco, 163 mil millones equivalen a ventas que se han hecho bien a través del comercializador o bien a través de la gestión directa de SAE. En lo que tiene que ver con recursos SAE en la generación temprana, 224 mil millones en arrendamientos, rendimientos y monetización de extintos, 184 mil millones de pesos. Podemos decir que el frisco, los gastos de pago de impuestos prediales, de valorizaciones, de administraciones y reparaciones, obras, mejoras y en general todos los gastos que produce el frisco han sido de 150 mil millones de pesos, de los cuales se han retribuido a la economía nacional en los diferentes niveles una suma de 37 mil 500 millones de pesos. Es decir, cuando uno mira esta cifra de lo que ha costado la administración del frisco y cuánto ha retornado al mismo Estado, podemos ver por qué la importancia de la productividad de nuestros activos en cuanto impacta en las economías locales donde se encuentran ubicados. Ahora, ¿cómo han sido del 2015 al 2018 esas transferencias que hemos hecho a qué sectores de la economía pública hemos irrigado? Al Ministerio de Justicia, por cuenta de Ley 30 se le han transferido 27 mil millones de pesos, a la rama judicial 27 mil millones de pesos, a la gobernación y archipiélago de San Andrés 18 mil millones de pesos. Estoy hablando de recursos líquidos y con la monetización que anunció Andrés de 47 mil millones que se efectivizaron ayer, vamos a transferirle al archipiélago antes de terminar el año, si Dios lo permite, 15 mil millones, con lo que estaríamos cumpliendo los cupos de transferencias de este año. A la Policía Nacional se le han transferido 16 mil millones de pesos, a la Fiscalía General de la Nación 12 mil millones, a la unidad de víctimas 6 mil 700 millones y al Ministerio de Salud 1.251. En especie hemos hecho transferencias a la Agencia Nacional de Tierras equivalente a 45 mil millones de pesos, a la gobernación y archipiélago de San Andrés por 44 mil millones de pesos, a la Presidencia de la República 5 mil 674, a la Fiscalía General de la Nación 5 mil más los 8 mil de ayer serían aproximadamente 13 mil millones, a la unidad de restitución de tierras 2 mil 859 millones y a la Policía Nacional 42 millones. En las transferencias que les decía yo, ese rubro de 152 mil millones, ¿qué vamos a hacer este primer trimestre? Pues estamos muy contentos porque este año, de acuerdo a lo que se presupuestó y se incluyó en el presupuesto de las diferentes entidades, ya conseguimos la meta de ingreso, lo que quiere decir que todas las transferencias que estaban programadas las vamos a cumplir y eso impacta favorablemente nuestros indicadores. En destinaciones específicas podremos transferir 21 mil 851 millones de pesos a la unidad de víctimas 6 mil 850 y a la gobernación del archipiélago 4 mil millones. Y en cuanto a las transferencias a porcentajes que en el año que con cargo de este presupuesto vamos a hacer, van a ser completas por primera vez en la gestión de SAE, todo lo presupuestado se va a cumplir, es decir, que el 25, con cargo del 25 por ciento de la rama judicial vamos a transferir 32 mil millones, a la fiscalía 32 mil, otro 25 por ciento, al gobierno nacional 52 mil millones de pesos, recuerden ustedes que es un 40 por ciento, de ese 40 por ciento van 5 mil para cárceles y 15 por ciento se supone que iba para recepción de bienes FARC, pero como ya según el ingeniero Raúl no hay más que recepcionar, pues esos recursos van a cubrir el déficit fiscal que tiene el país y a la policía nacional su 10 por ciento para el fortalecimiento de laboratorios técnicos 13 mil millones de pesos para un total de 130 mil millones de pesos en transferencias a porcentajes, sumado a las destinaciones específicas 153 mil millones de pesos aproximadamente. SAE, con el esfuerzo que hemos hecho todos los aquí presentes y allá sentados en las gerencias regionales, hemos producido unas sumas importantes para el cumplimiento de las metas del país.